La promesa Antes era el camino que tú te amas Antes era usted el hijo de los marqueses de Luján Habrá secretos Destaco el lenguaje floral El vestuario precioso Lo tiene todo para atrapar No necesito el consuelo Cada uno por sus razones, las escuchamos, pero todos están enganchados a la promesa Si son espectadores habituales de esta cadena, de la uno, no hacen falta las presentaciones Pues no, porque esta serie diaria se ha convertido ya en un éxito de audiencia Y además en todo un fenómeno, entre sus seguidores, incluso fuera de España No renuncia a su familia Son casi las 7 de la tarde Mónica nos puso una condición para quedar Que no fuera entre las 5 y media y las 6 y media Porque a esa hora Tenía que ver La promesa Es una serie que le veo muchos detalles Es verdad El tema de atrezo, el tema del vestuario Todo eso que también tiene enganchada Beatriz Eso no es propio de Pia No se pierde ni un capítulo Ni uno Digo, ¿seré adicta a la promesa? No se trata solo de verla Con cada emisión las redes se llenan de comentarios de fans Que si Hanna esto El asesino de mi madre está en la promesa Que si la marquesa aquello ¿Y tú? ¿Eres? El fenómeno ha llegado incluso a Italia Vuestra muerte Son un grande fan de la promesa Y tiene nombre Promisers Juan es uno de esos tantos promisers Vemos que incluso tienes a personajes de la serie en la pared Hanna y Jimena Ha abierto hasta un canal de YouTube para hablar de la serie Buenas, Promisers Muchos jóvenes se introducen a este tipo de series Mientras están acompañando a sus abuelas Las puertas de la promesa se abren cada tarde a más de un millón de personas Y eso solo en cuanto a la televisión Porque tenemos que sumar a todos aquellos Que están muy pendientes de todo lo que ocurre en este palacio A través de R2V Play Lleva nueve meses siendo el contenido más visto de toda la plataforma Por trabajo no la puedo ver en el momento de la emisión La veo siempre llegar a casa en R2V Play Ya usted no Intento llevar la serie al día Ya son más de 200 episodios Más de 200 horas Y las que queden La promesa promete Tenemos que comentar la promesa La pobre Margarita ¿Qué vamos a hacer sin Petra? Seguir dando ¿Qué boca tienes? Mucho que hablar En la promesa Las despedidas son jirones por el suelo La promesa